El Capitán Hernando Ardila, el primer oficial Luis Zapata, ahí está su tripulación. Les damos la bienvenida a bordo del vuelo 06, con destino a Miami. El Capitán Hernando Ardila, First Officer Luis Alton. Muy buenos días, les habla el Capitán, por haberles una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 06, con destino final del aeropuerto internacional de la ciudad de Miami. El 9 de marzo de 1955, en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, nacía de la unión del Capitán Hernando Ardila García y de Rubi Elena Series, el niño varón Edgardo Ardila Series. 25 minutos después, su abuelo, el Capitán Franz Heiner Series, de origen alemán, se quejaba con su hija por haberle puesto a su nieto el único nombre que no podía pronunciar y lo dejaba haciendo gárgaras. Rubi Series regresó a la notaría y al ver que no podía cambiar el nombre, le anexó el pronombre Rafael, en homenaje a un hermano de su marido. Pero 15 minutos después, el abuelo alemán se quejaba de nuevo al darse cuenta que había otro nombre que tampoco podía pronunciar, Rafael. Y así, para salir de problemas y sin pensarlo mucho más, le anexaron el nombre de su padre, Hernando, creando la rimbombante conjugación fonética de Hernando Rafael Edgardo Ardila Series. Días después, y gracias a la conjunción de las estrellas y de un ingeniero del aeropuerto de Villavicencio, que al percatarse de la inflamación abdominal que tenía el niño Hernando Rafael Edgardo, y que hasta el día de hoy continúa, decidió apodarlo Pipón. Y así nace la leyenda viviente del mejor piloto que nosotros conocemos. ¡Aborden este vuelo de Pipo en sus 47 años, cruzando el cielo! Pipo quería ser biólogo marino en un comienzo. Quería seguirle los pasos al famoso oceanógrafo Jacques Cousteau y explorar las profundidades del mar en busca de aventuras y de nuevas especies marinas. Pero al poco tiempo, desistió por dos razones. La primera fueron las turbias aguas del río Magdalena que se embocaban en Barranquilla, en las cuales no se podía ver un carajo y estaban llenas de pañales y botellas. Y la segunda fue su hermano Pacho, que ya cruzaba los cielos acompañado por su padre Hernando. Además, Pacho regresaba de Miami con ropa nueva y talegas de golf, detalle que las mujeres bomanguesas no pasaron por alto. Pipo acompañó a su hermano a tomar una clase y, mientras Pacho estaba en las aulas, el comandante Arturo Posada lo invitó a un vuelo de pruebas que cambió su vida. Sin pensarlo mucho más, Pipo guardó sus aletas y su careta y decidió ser aviador. Tomó el curso en las instalaciones de Aerocentro y, unos meses después, ya estaba haciendo su primer vuelo en un poderoso Piper Cup P-18. Pipo consiguió un trabajo en los llanos orientales, pero duró muy poco. Y luego se trasladó a la ciudad de Cali, donde comenzó a volar en la línea aérea TANA del Coronel Vaquero, donde voló el DC-3, el DC-4, el Pitchcraft y el Turbo Commander. Además, tuvo que compartir el apartamento con unos botánicos, ya que le gustaban mucho las plantas y eran bastante desorganizados. Pero Pipo pasaba más tiempo en las nubes que con sus compañeros de apartamento. Por eso lo soportó. El 22 de agosto de 1975 sucedió el primer accidente que nunca se le olvidaría a nuestro capitán. Se había organizado una reunión de brujos en la ciudad de Bogotá y Pipo y el comandante Gilberto Domínguez eran los encargados de llevar a la mística delegación en el avión DC-3 de placas HK-15-17. Tan solo, segundos después de haber despegado, perdieron el motor izquierdo y al poco tiempo el motor derecho. El comandante Domínguez y nuestro Pipo de 19 años, con mucha pericia, encontraron una explanada al otro lado del cañón y gracias a los rezos del mago Merlín o del indio amazónico, aterrizaron sin que nadie saliera herido de gravedad. A pesar de todo, Pipo siguió volando en la empresa TANA, que fue vendida unos años después a la familia Cezana, reconocidos por hacer pasta. Y Pipo quedó como el piloto oficial de la familia. Allí le regalaron su primer perro, King, y se compró su primer carro, un Cinca Mil, color naranja. Al mismo tiempo, su padre, el capitán Hernando Ardila García, trabajaba para Bianca y conoció a una niña que estaba haciendo prácticas en la empresa, Marisa. Fue así como sucedió el segundo accidente. Pipo, al conocerla, se elevó por los cielos y toda su lógica e inteligencia se estrellaron por el suelo cuando en la primera cita le pidió matrimonio. Marisa, en su sarcasmo y realismo, no hizo otra cosa que reír. Pero el capitán Ardila no se dio por vencido y unos meses después estaban realizando la boda donde la familia Reyes, quienes lo adoptaron como un hijo y un hermano más. Al poco tiempo, Pipo entró al helicol a volar el West Wing, avión que había comprado la empresa para uso exclusivo del cacao. De los cacaos, quiero decir, Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lule. Luego, al año siguiente, el 24 de enero de 1980, sucede un evento milagroso, apoteósico, magnánime para la familia Ardila y para toda la humanidad, el nacimiento de su hijo Santiago. Pero de eso hablaremos en otro capítulo o en una serie de Netflix. Y a los pocos meses, muy pocos para ser sinceros, 10 para ser exactos, nacieron el mismo año, que puede suponer uno, nace su segundo hijo Andrés, la mente más perversa y divertida del planeta. Pasados un par de años, a Pipo se le cumplió un sueño, entrar a Bianca como piloto de línea. Empezó en el Boeing 707, luego pasó al mitológico Jumbo, y luego al Boeing 727. Conoció celebridades como el doctor Christian Barnard, aquel que hizo el primer trasplante de corazón, a Roberto Carlos, García Márquez, Rocío Durcal, etc. Viajaba por Europa y Norteamérica, y la economía iba en viento en popa, hasta que Marisa quedó embarazada de nuevo. Tuvieron que vender el apartamento en Nueva York, la villa en París, y el Cadillac 1955, que tanto le gustaba al capitán, e irse a vivir a una casa humilde en la 116, número 4212. No me tiran la lista, todo eso me ha mandado gallo. El 22 de enero nace la luz de sus ojos, su señorita Laura. Y aunque esta historia está llena de alegrías y buenos recuerdos, un evento cambió para siempre a la familia. El jueves 17 de marzo de 1988, Pachito, despegando desde Cúcuta hacia Cartagena, se estrelló contra el Cerro del Espartillo. Hoy Pachito acompaña a sus nietos Majito, Antonio y Mariana, a sus hijos María Cata y José, a su exesposa Catalina, a su yerno Daniel, a su nuera Cata y a toda la familia desde el cielo. Gracias, Pacho. Pero sigamos. A pesar de las adversidades, Pipo prosiguió su vuelo. Comenzó a volar en el MD-83, luego en el 757 y en el 767, donde fue nombrado jefe de pilotos e instructor. Allí Pipo tuvo que irse durante meses a Miami a darle clases a otros pilotos. Y fue en la misma capital de la Florida donde conocería a su nuevo amor, el solitario digital para iPad, compañero sentimental tecnológico que no lo desampara. Gracias a todo este esfuerzo, Pipo pudo enviar a sus hijos a estudiar a Europa y los vio triunfar a cada uno en sus campos. Se compró un apartamento en Cartagena y un velero que disfrutó durante casi 20 años. Pudo viajar con Marisa por el mundo entero y hasta le alcanzó la plata para financiar las 95.467 sesiones capilares de su cónyuge. Finalmente, Pipo entra a volar su último avión, el Airbus 330. Ha sido en esta época donde todos sus hijos se casaron y tuvieron críos. Y hoy disfruta de sus nietos, Sebastián, Jacobo y Matilde. Todavía agradece poder visitar a su mamá y a su hermana Vicky en Barranquilla, además de estar acompañado desde la alegría dicharachera de su hermana Muño en Bogotá con su marido Pablo y sus hijos Juan Piz y Victoria. Se enorgullece de sus sobrinos José y Cata y hoy en día disfruta de las profundas charlas con su yerno Santiago López, más los cariños de sus nueras Milena y Natalia y obviamente los regaños de Doña Pérez, para por fin encontrar un merecido descanso al lado de Marisa, bajo los cielos de Barichara, en su casita palmarroja, tal vez ofreciendo unos tragos a sus amigos Elsa y Jorge o a los huéspedes de su nuevo y ponderado negocio, nativo Glamping. Hoy, 47 años después de ese primer despegue, toda tu familia y tus amigos te felicitan y te dan las gracias por haber dado lo mejor de ti, especialmente aquellos que te ven desde las nubes. Felicitaciones, Capitán Ardila, y feliz comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora la pregunta que nos invade a todos. ¿Qué otras aventuras te deparará el futuro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!